¡Pito, pito! Tengo un hijo adolescente que tiene encima una gran cara Ya tiene 14 años y es chalada para hacerse más grande La madre dice que el niño no suele hacer esa cosa Se cree que la tendría y tiene el brazo izquierdo y me la consola Hablando con mi amigo le dije que yo estoy preocupado Que no se entera de nada, mi niño está emparellado Me digo, igual que tú, que el niño no es tuyo y ni te ha enterado Esto es fuerte, fuerte, todo Y te han confinado A ver, voy de izquierda Y eso sí que me desgraciado Manta derecha Y eso sí que me desgraciado Mieeen ¡Ni, punta, para parte, derecha! ¡Gong, gong, 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 gong! Señora, probéte en el su grupo Sí, hija, disfrúte en el suja Salió un tío un gotal En que con la pilla te pinta un cuadro Pinto junto a los dos Porque perfectamente te lo ocultas Saltaba casi a un huevo Que acá está así al otro Y le daba así en la cara Y con los dos huevos Hacíamos Me quedé con la técnica Y me puse sin calzoncillos Dando saltos por mi casa Para pintar el pasillo Y me dijo mi mujer Que no va a pintar ni los socariños Y me puse sin calzoncillos Y me puse sin calzoncillos Eso sigue desgraciados Eso sigue desgraciados Ni punta para la parte izquierda ¡Gracias!